y las mujeres que vivimos aquí en particular pues estamos todas vistas de acuerdo a un mismo a un mismo molde sí somos todas sumisas somos todas incultas somos también para algunos orígenes ejercemos toda esa prostitución entonces bueno hay una tendencia también a simplificar simplificar mucho decir que un poquito los movimientos bueno las feministas racializadas son como una realidad nueva para el movimiento en euskalería es una realidad nueva y es un desafío también porque lo que observamos es que hay una tendencia un poquito a bueno a mirar desde una posición un poco de privilegio sin ser consciente de esta posición de privilegio hay ciertos prejuicios hay desconocimiento también y una tendencia también a entender el feminismo como una única un único camino un único camino una única agenda y tendencia a analizar las opresiones que viven las mujeres únicamente desde el eje de género si poner la centro el eje de género como central y hay que saber que bueno cuando una persona racializada vive en una sociedad donde sufre también discriminaciones racistas estas discriminaciones puede atravesar su día a día y en algunos casos pueden ser incluso o sea más decisivas que las discriminaciones y las opresiones machistas no digo que las las machistas no sean importantes pero en algunos casos sí que se puede cruzar bueno la cuestión de racismo y puede ser mucho más mucho más profunda con lo cual pues el movimiento feminista de euskal herrías y que tiene que atender también estas otras realidades que viven las mujeres racializadas y entender que sus realidades son otras tanto aquí como en los países de origen no intentar imponer una misma agenda sino abrirse a estas otras agendas y a otras formas de caminar y entender que la libertad de las mujeres es la libertad de elegir o sea cómo quieren ser y quién quiere quieren ser y no o sea no 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 considerar que ser libre es ser como la mujer de aquí no eso no es eso eso es yo digo que el feminismo es antirracista o no lo es no entonces hay que incluir en las agendas de las luchas feministas de esta nueva realidad esta nueva euskal herría que es diversa y es diversa no sólo a través de las mujeres negras o magrebíes que estamos llegando a este país sino a través de los hijos y hijas hay muchas personas vascas que tienen hijas negras que tienen hijos racializados no es decir que al final hay que también pensar en esto no o sea no sólo luchar por por mí pensar también en qué futuro quiero para mi hija mi hijo que está creciendo aquí que tendrá tendrá los problemas que se están viviendo y luego el sentido de pensar que hay una hegemonía un centralismo y debería haber un centralismo en las luchas feministas y ese y está y y alguien tiene que encabezar esta lucha e indicar los caminos a seguir para llegar a la meta y que este alguien tienen que ser las feministas de europa pues no lo que hay que ver es de manera global pensar que las luchas feministas son de todas las mujeres a nivel global con todas nuestras diversidades desde el respeto y desde la tolerancia porque yo creo que unidas llegaremos más lejos y conseguiremos muchas más cosas y si amostra se ha demostrado a nivel de la en la historia que siempre que hemos sido en unísono juntas sin desviarnos hemos conseguido grandes cambios en prol de la lucha feminista entonces el movimiento feminista de oscalería tiene mucho trabajo es verdad que se van notando avances hay muchos hay muchos cambios a nivel local también en el gobierno vasco se van viendo ya que las leyes locales se van incluyendo nuestras luchas por ejemplo por poner por poner un ejemplo el tema de la mutilación genital femenina hoy día a través de campañas de entidades sociales de nuestra voz en la en las luchas de feministas de aquí en la diáspora cualquier niña que tenga un origen de un país donde se practica la mutilación genital femenina que vaya a osaquidecha las médicas y médicos de oficio miran si esta niña ha sufrido o está en riesgo de sufrir la mutilación genital y si hay algún riesgo se da la voz de alarma inmediatamente entonces esto es por ejemplo un logro de la lucha feminista de las mujeres negras y mira nos pasa esto estamos luchando contra esto por favor que no permitamos que a las niñas negras aquí en los calería les vuelva les ocurra esto de lo que estamos huyendo lo mismo pasa con los matrimonios forzados en los juzgados si veis algo raro que es una niña o que han intentado engañar con la partida de nacimiento y viene hoy ojo que a lo mejor le están casando aquí mismo en bilbao con una persona que ya tiene tres mujeres y es un matrimonio forzado entonces ya se van costando este tipo de cosas y se va incluyendo en las agendas locales este tipo de cosas es decir que tenemos que entender todas las luchas feministas la globalidad la importancia de incluir otros aspectos en las agendas para poder ir atajando este tipo de problemas reales que van surgiendo yo creo que por un lado hay cierto desconocimiento primero porque la gente bueno no no se informa directamente no busca la información en la fuente sino que la información está mediada principalmente por los medios de comunicación pero también por las redes sociales hoy en día por otro lado porque ha habido históricamente una especie de racismo epistemológico es decir que sea el conocimiento que se ha transmitido en el mundo occidental sobre otros otras partes del mundo ha sido un conocimiento sesgado por una visión muy eurocéntrica y muy occidental o céntrica y entonces bueno sea sea homogeneizado mucho se ha simplificado mucho y no se ha entrado al detalle sí y luego entonces bueno y esto pues ha permeado los programas en los contenidos por ejemplo curriculares de los en el ámbito de la educación y pues claro siempre se ha hablado de una persona que que es del sur de egipto como si fuera lo mismo que una persona que es de uganda sí que esto es todo ese áfrica o sea bueno descuidando un poquito toda la diversidad que hay en este en este continente no sólo de países sino también de lenguas de etnias de grupos étnicos de culturas hay una diversidad enorme enorme y luego pues esta homogeneización también tiende a afectar a las personas que vivimos aquí y las mujeres que vivimos aquí en particular pues estamos todas vistas de acuerdo a un mismo a un mismo molde sí somos todas sumisas somos todas incultas somos también para algunos orígenes ejercemos toda esa prostitución entonces bueno hay una tendencia también a simplificar simplificar mucho sí y al final una cosa es el ubuntu no que es la lo que han reivindicado siempre nuestras ancestras africanas las grandes guerreras de domé las reinas zulu la reina gingambande y citó a estas mujeres para que se sepa que áfrica antes de que llegaran los colonizadores europeos estaba gobernada por mujeres y mujeres valientes mujeres que defendían su tierra su tribu su gente ellas no estábamos a merced de ningún hombre no y están ahí los datos no rana balona en fin a shanty de gana eran todas reinas mujeres guerreras y poderosas entonces estas mujeres siempre hablaban del ubuntu de esta unidad de áfrica no del áfrica unida para que no fuera lógicamente invadida espoliada que es lo que ha pasado lo que ha pasado y que todo el mundo debería saber o algunos lo saben entonces y luego pues llegaron a los panafricanistas o las dos y las panafricanistas porque han habido muchas mujeres que han luchado por los por los en los movimientos anti independente por las independencias africanas como las de olinda rodríguez winnie mandela samora machel en fin muchas mujeres potentes como mira ahora hemos tenido no la primera mujer presidenta en áfrica y siempre hablamos de ella no de ellen johnson chilep wangari mata y la primera mujer negra premio nobel por la lucha por su lucha contra la desertificación no en fin entonces si hablamos desde ahí pues yo creo y me gusta la expresión de homogenizar áfrica no ahora si hablamos desde que hay que ponernos a todos en la misma bolsa negativa de que somos todos vagos de que no hay nadie que se aproveche de que venimos todos aquí a vivir de las prestaciones sociales de en fin de que tenemos todas las mujeres africanas nacimos única y simplemente para tener un hijo detrás de otro y decirle amén al marido y a la familia o sea yo esta de esta homogenización yo es que me niego que es miedo porque nunca estuvo en el dna en el adn africano pero sí que yo te compro la o compro la homogenización del mundo del áfrica unida la de áfrica de cuando cruma de zengor el áfrica de agustín y un efecto de de en fin de los grandes y de las grandes luchadoras por la áfrica que tenemos que tenemos hoy que es áfrica de gente patriótica que ahora se está reviviendo y a ver cómo acaba a través de dioma y falle en senegal de son co de ibrahim torre de estos chicos y chicas que están viniendo con fuerza a estas grandes chicas sul africanas que están impulsando cambios en las leyes lgtb y q plus desde sudáfrica subiendo para el resto del continente no porque están creyendo y quieren otro tipo de continente no y ahí sí estoy por la homogenización el resto no no no